Bienvenidas al canal. En el tutorial de hoy les traigo esta hermosa manualidad a la cual he llamado Nacimiento Angélica. Es muy fácil de realizar y muy práctica. Con las manualidades podemos desarrollar nuestra creatividad, generar un ingreso extra para nuestro hogar. Y lo importante es que estamos al pendiente de nuestra familia. Este nacimiento lo vamos a realizar en tres videos. Así es que no se pierdan este primer video, este paso a paso, para que puedan hacer todos esos detallitos que hacen bellas las manualidades. Así es que acompáñenme para ver el paso a paso de esta preciosa manualidad. Entonces vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar este nacimiento. Aquí ya tengo cortadas en paño Lenzi lo que son las cabecitas de San José y María y los cuerpitos de cada uno de ellos. Es un bracito, la carita del niño, este es el cuerpito del niño, los brazos de San José, su vestido, este es el vestido de María. Los brazos, esta es una capa que lleva María. Primera medida y como siempre vamos a coser lo que va a ser todas las piezas de color beige. Los cuerpitos, los brazos y las cabecitas las vamos a filetear todas con puntada filete. Y bueno, posteriormente ya vamos a ir cosiendo los vestiditos para ir cambiando de hilo. Entonces vamos primero a coser la cabecita. Bueno, antes de empezar a coserla vamos primero a bordarle las cejitas, los ojos y ya va a ir con los ojitos cerrados. Y bueno, la nariz y la boca yo aquí. Ya con lapicero borrable del que se borra el calor ya le tengo aquí marcadas las cejas y los ojos. Entonces yo lo voy a bordar con hilo café porque el cabello de ella va a ser café. Bueno, aquí yo le marqué con punticos pero la verdad voy a trazarle así como una pasada nomás para marcar la ceja con una sola hebra. Y de aquí sí ya me voy a pasar. No le hice nudo. Voy a pasarla aquí a bordar con punta atrás los ojitos. Son puntaditas corticas, miren. Y aquí voy a empezar a hacerle la ceja. Me voy a devolver hasta el punto inicial. Perdón, las pestañas. Y le voy marcando las pestañitas. También muy pequeñitas. Unas tres pestañitas más. Y así mismo voy a hacer acá al otro lado. Voy aquí a cortar, hacer un pequeño remate y voy a cortar para que no se vea al otro lado el hilo que está atravesando. Bueno, aquí yo le pondría un puntico de silicona, algo muy pequeñito para que no se vaya a devolver el hilo. Y me voy acá. Gracias. 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 Bye. Ponga cambio de hilo para bordarle lo que tiene aquí la naricita y la boca. Así nos queda la carita de David, ahora sí ya voy a empezar a coserla por todo el contorno con puntada filete, como les había dicho con una puntada muy finita. Miren como quedan, corticas y junticas, porque como es un rostro tiene que ser la puntadita muy fina, muy delicada. Entonces voy a coserlo por todo el contorno y cuando llegue aquí a las orejitas, a la otra orejita ya les digo que íbamos a hacer. Voy hasta aquí, se me ha terminado el hilo, entonces voy a aprovechar para coser lo que va a hacer la separación de aquí de las orejitas, entonces voy a introducir por acá la aguja, justo donde inicia la oreja, yo aquí lo marqué con lapicero y voy a empezar a hacer punto atrás, tomo las dos piecitas, la de aquí adelante y la de acá atrás. Voy a hacer un remate muy pequeñito. igual aquí no se va a ver porque va el cabello y pierdo el hilo por dentro. aquí puedo también seguir con el filete o cortarlo y hacer la otra orejita, voy a aprovechar que voy a aquí y voy a hacer el filete, a continuar con el filete, quedo la orejita ahí y aquí continúo con el filete como si no se hubiera terminado la hebra. Bueno quiero que miren, ya aquí quedó la carita de la virgen, ya le cosí, aquí le marqué, le hice la punta de atrás para la orejita, así como se hizo acá, ya la planché para quitarle el color del lapicero, ahora queda es rellenarla, abrimos por la parte de acá atrás y rellenamos. Voy a dejar aquí esta virgen y vamos a coser lo que sería el cuerpo, vamos a coser por todo este contorno hasta aquí, hasta esta esquina, al igual que a este lado de acá y nos pasamos a coser este lado de aquí, este corte no vamos a coserlo. Entonces, con punta de filete, vamos a empezar a coser, a filetear por este lado que sería el cuello. De la misma manera que cosemos la cabecita, juntas y juntas. Este de aquí no vamos a coserlo porque por aquí es donde vamos a rellenar el cuerpo. Bueno, ya tengo cosido, como les dije, esta parte, esta de aquí y esta parte de acá abajo que sería la base. Ahora lo que yo voy a hacer es, abro esta pieza así y voy a unir estas dos costuras. Voy a colocarle con la filete para que no se corra y empiezo a coserla con punta de filete. Esto lo que va a hacer es, es la base del cuerpo y le va a dar firmeza para que se pueda parar. Con esto no tengo necesidad de ponerle ni piedrita ni ponerle como un avance de cartón. Solo con este, haciéndole esta, esta pinza por decirlo así, a este lado. Con eso ya hace que esta pieza se pare, este muñequito se pueda parar. Y hacemos lo mismo con el otro lado, miren la diferencia. Miren. Y hacemos lo mismo a este lado de acá. Miren, nos quedaría así. Bueno, teniendo ya aquí este cuerpito ya armado, vamos a empezar a rellenarlo. Entonces vamos a empezar a introducirle de a poquito. Y que en la base nos quede bien relleno. En estos cuerpitos vamos a tratar de que nos queden bien duritos. Y vamos a meter suficiente relleno, que nos queden bien apretaditos. Para que al momento de vestirlos se vean bonitos. Y también separen ellos solitos en el portalcito donde los voy a colocar para que ellos queden bien, bien bonitos. Entonces nos ayudamos de un palito o del rellenador si lo tenemos. Le vamos haciendo presión hacia la base para que nos queden bien. Y le colocamos de a poquito. Vamos rellenando con poquito relleno, pero le vamos haciendo presión. Y lo rellenamos al punto que nos quede así. Ya este es un cuerpito, inicial de José o de María. Vamos a colocarle también un alambre para que nos ayude a sostener la cabeza. Le hacemos como una arcollita aquí para que no se nos vaya a romper las piezas al igual que en la cabeza. Entonces lo introducimos. Y le damos una cantidad acá necesaria para poderlo introducir en la cabeza. Nos quedaría más o menos así. Y entonces vamos a rellenar esta parte que nos hace falta. Lo que sería aquí el cuello. Aquí, cuando ya lo tenemos así, vamos a empezar on purpose. a surcir esta parte con puntada en volvete que de pronto nos hace falta un poquito antes de cerrarlo introducimos un poco más aquí tengo un bracito y vamos a empezar a filetearlo y les voy a indicar cómo se va a rellenar yo voy a empezar por este lado de acá fileteándolo como las dos piezas el nudo va por la parte interna y como siempre les he dicho con puntada muy finita los palitos que se hagan de esta puntada que sean a la misma distancia y el mismo largo para que se vea este proyecto muy bonito así como la cabeza que el filete es muy finito igual los brazos porque estos pues bueno el brazo no se va a ver pero si se va a ver la mano entonces dependiendo de la puntada que hagamos que sea muy pulida así también se va a ver el proyecto muy hermoso entonces cosemos todo este lado de aquí aquí donde va la curvita del brazo vamos a hacer también con cuidado para que no pierda la forma aquí en el dedito también con mucho cuidado muy pequeñita porque son piezas muy delicadas y muy pequeñas vamos dando la vuelta aquí a lo que es la manita que quede bien redonda y al momento de rellenar también así se vea la figura ya tengo cosida aquí la manito ahora voy a empezar a rellenarla con porciones muy pequeñas de algodón me ayuda de un rellenador en este caso es un pincel que ya está dañado y trato de rellenar al dedito sin hacerle mucha fuerza y continuo cosiendo el resto del brazo se hace siempre desde aquí para que se nos facilite el rellenar esta parte de acá que es más pequeña y a medida que voy cosiendo o fileteando cerrando estas dos piezas voy rellenando de poquito y así voy haciendo hasta llegar hasta esta parte de acá y completar todo el brazo y así voy a ver 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 como ustedes deben de quedar los cuatro brazos bueno entonces aquí como ya tengo el cuerpo de maría listo su cabecita ya la rellené abrí por la parte de atrás ahora yo voy a colocar el cuerpo a la cabeza y así voy a hacerle una pequeña inclinación para que nos quede con la cabecita un poco inclinada hecho esto aquí voy a pasarle una costura por la parte de atrás con puntada invisible para asegurar estas dos piezas voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás voy a colocar el nudo por la parte de atrás Entonces así es como nos queda María. Vamos a coser las manguitas y también el vestido, bueno aquí tomamos una de las piezas de la manga y vamos a empezar a hacerle un filete a manera de decoración por el borde de la manga. Cuando tengamos ya esto unimos ya las dos piezas y empezamos a coser por todo el contorno de la manguita para poderla cerrar. Este es el vestido de María y aquí lo estoy fileteando en la parte inferior. Es como una decoración ahí. Esta pieza forra prácticamente el cuerpo de María y se va a coser por la parte de atrás. Se puede pegar con silicona o si no con una puntada invisible. En el cuello va a quedar bastante abierta esa parte. Entonces con puntada envolvente lo surzo al cuello para que él quede bien pegadito y el cuellito que es la pieza blanca que está al lado izquierdo esa parte se la colocó ahí encima como para tapar el surcido que se le hizo al vestido. Las manguitas les coloque los brazos, a la manguita le introduje el bracito y lo aseguro ahí con silicona o con una puntada. Bueno, aquí tengo lo que es el manto de María y voy a empezar a filetearlo y a colocarle mostacillas por todo este alrededor. Pues ya aquí ya empecé y lo que hago es una mostacilla, una puntada filete solita. Ahora le coloco otra mostacilla y hago la puntada. Y hago la puntada solita, aquí, entonces voy a hacer una sí, una sola y una no. Aquí voy a seguir con la que si lleva la mostacilla, ahora sigo con la que no lleva mostacilla. Y así vamos a hacerle por todo el contorno de este manto. Aún estoy dudando en si lo hago en la parte de abajo, no sé todavía, pero porque si es seguro lo voy a hacer por todo este contorno. Entonces, prosigo, seguimos en este proceso hasta terminar con el manto. Esta es una mostacilla tornasol, como cristal tornasol, no es blanca, es transparente, como cristalito, pero tiene visos. Aquí ya está el manto de la Virgen. Le puse ya todas las mostacillas por todo el alrededor. Ahora vamos a pasar a colocarle el manto. Estos laterales los vamos a colocar aquí, que queden como en los hombros y traernos. Estos pliegues para acá. Le vamos a colocar silicona y esta nos queda así, suéltico. Entonces yo le voy a colocar silicona aquí como en los hombros. El cabello quiero que quede acá hacia adelante. Le hice aquí un nudito con la misma lana. Quiero que vaya así como adelante, como que ella lo sostenga aquí como con los brazos. Puede ser que uno vaya adelante, el otro vaya atrás, como ya tiene la cabecita inclinada. Y así nos queda la vida. Aquí de pronto si queremos que ella quede con las manos juntas, podemos colocarle aquí una puntada, un ilva, para que ella quede con las manos juntas. Y así nos queda por detrás. Bueno, aquí ya hice la aureola. Se la voy a colocar, le doy aquí un pequeño huequito. Lo voy a introducir por ahí. Pero antes quiero colocarle un pititico de silicona. Algo mínimo aquí. Para que me quede así. Y por este lado ya ahí ya nos queda la vida. Ahora vamos a pasar a Almora San José. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Y si les gustó, coméntanlo, compártelo y déjenme un mensaje. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este video porque lo vamos a hacer en tres videos. Gracias. 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 Gracias.